No se pueden andar, no entran los remises, así que no sé, esperemos que hagan algo porque no se puede así. Hay un vecino acá que está con presión alta y le llega a agarrar una escompostura con que lo llevan, si no entran los remises. Aparte las veredas es una cosa loca el pasto que hay. A la mañana vienen los chicos, mañana le tocan a la escuela 14 los chicos y cómo vienen con el barro que hay. Si las veredas están llenas de pasto. En el caso también de la señora acá con los chicos, el transporte para llevarlos al colegio también. Mañana tienen que ir a la escuela y no tienen un transporte y la tengo que llevar yo embarrándola toda, porque remí no puedo llamar. Y en el caso de ir por la vereda, como decía la señora. Peor todavía porque te mojas toda, te embarrás y nos las arregla. En este caso, ella es vecina de la otra cuadra que está peor que esta, ¿no? Claro, la otra cuadra lo que tiene es que además de estar embarrada, los pozos te agarran y te pasan por él. Pasás con las bicicletas por los pozos y no se puede ni pasar. Aparte que yo digo, el que gana ahí es la bicicletería nomás. Porque lo único que conseguimos es romper la bicicleta y si vas caminando te embarrás toda. Es así. En el caso de las fotos que veíamos, vos las habías sacado con un hombre que también se le había atascado la bicicleta y no la podías sacar. Yo iba en bicicleta y pasé yo por la orilla y el hombre ese, mi vecino, se quedó encajado porque el barro agarró y no le daba la rueda, no le daba vuelta. Entonces yo agarré y fui y lo ayudé a sacar la bici. Y bueno, nos decía también el otro día que habían hablado con la municipalidad, todavía luego de la nota de la autoridad no hay respuestas. También pedí que hicieran el favor que sacaran las plantas de la orilla del monte ahí, porque en la calle, o sea, en la orilla de la vereda se pueden sacar porque no están adentro del campo. Pero las sacaron y las dejaron tiradas sobre las otras. ¿Y para qué las sacaron entonces? Igual las alcantarillas lo mismo. ¿Qué cuesta venir a limpiar las alcantarillas? La parte que vienen y tiran basura. Ahí hay una panza, no se sabe si es de vaca o qué, que larga un olor, es un asco. ¿Hace mucho tiempo que está? Sí, ahí está, hasta cueros de oveja hay tirado. Tiran de todo. De todo, porque lo que vos quieras, tiran las cunetas. Perros muertos decías, animales de todo tipo. Sí, sí, animales vienen, tiran, como que si fuera un barrio, cualquier cosa acá. Es como un barrio olvidado, ¿no? Sí, exactamente, porque se olvidan del barrio. Pigliacampo el otro día cuando salió a hablar dijo que iba a solucionar el tema de las calles. Yo le pregunto a Pigliacampo cuánto tiempo tenemos que esperar. Si es años, porque hace años que venimos con esto. La verdad no, estamos cansados de ir a la municipalidad, cansados. Y aparte otra cosa, le pregunté por qué nada más puso la línea hasta lo de Carly. El día que se hizo la gineatía nos puso la línea de luz hasta lo de Carly. ¿Qué tuve como respuesta? Nos quedamos sin línea. Hace más de, no sé, 6, 7 meses que puso la luz. No nos puso ahí en el monte porque, claro, no hay ninguna casa para que le cobre la luz. Es así. Recién decías que él dijo que iban a arreglar las calles. ¿Hace cuánto tiempo dijo esto? Usted salió a hablar hace 3 o 4 meses, salió a decir, a contestarnos a nosotros que él se comprometía a darnos una solución. Pero yo le pregunto, días, años, meses, estamos cansados de esperar.